La policía argentina encontró con vida a Maía, una niña de 7 años que llevaba 3 días desaparecida en la provincia de Buenos Aires, junto al hombre que presuntamente la secuestró en otro barrio bonaerense, informaron fuentes policiales. El abogado de la familia, Rodolfo Baqué, contó ante los medios que la niña se encuentra en buen estado, si bien deberá ser sometida a estudios médicos. Maía estaba paseando una bicicleta cuando la encontraron y ya pudo tener una breve conversación telefónica con su madre. La noticia supuso un alivio para la familia que durante los tres últimos días realizó cortes en la carretera junto a los vecinos del barrio para reclamar la pronta aparición de la menor. Según explicaron las autoridades, días atrás con el sospechoso existía un vínculo y era conocido de la madre. Tras conocerse la desaparición, el Ministerio de Seguridad activó el Alerta Sofía, un protocolo que difunde la imagen y la información sobre la niña a través de dispositivos móviles, medios de comunicación y la red social Facebook. Y con los familiares no manifestaron...